Misión especial que nos asignaron cuatro camionetas y un equipo armado En Congo llegamos a un pueblo fantasma Todo estaba oscuro, es que algo mal anda Unos emboscaron, bombas detonaron Camioneta al mando, yo estaba hecha pedazos Comencé a sudar frío, había cuerpos destrozados Con R15 en mano le entramos a los chingazos Año 2005 fueron mis inicios En los Corbin siento que fue mi destino Y aquí sigo vivo, y aquellos marinos Que allá se nos fueron, es algo que nunca olvido Con un Don Julio 70, llegan los recuerdos Calibre 50 en aquellos enfrentamientos Contra terroristas, enjames de guerra Si no andas alerta, la hora te llega Hay que andar bien pila, con la camisa bien puesta Y ahora ha regresado, ya por mi trollando Gracias a los aljuras, siempre me han cuidado Me verán paseando, en mi chelle de azul Con mi hijo por un lado Orgulloso ser hispano Soldado extranjero Alzo mi bandera, al nivel de los güeros David Alcántar, somos Barranco Music Año 2005 fueron mis inicios En los Corbin siento que fue mi destino Y aquí sigo vivo, y aquellos marinos Que allá se nos fueron, es algo que nunca olvido Con un Don Julio 70, llegan los recuerdos Calibre 50 en aquellos enfrentamientos Contra terroristas, enjames de guerra Si no andas alerta, la hora te llega Hay que andar bien pila, con la camisa bien puesta Y ahora ha regresado, ya por mi trollando Gracias a los aljuras, siempre me han cuidado Me verán paseando, en mi chelle de azul Con mi hijo por un lado Orgulloso ser hispano Soldado extranjero Alzo mi bandera, al nivel de los güeros Saluting every soldier out there Gracias por su servicio ¡Gracias! 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 ¡Gracias!